Samuel García no define qué hacer antes de las 12 de la noche, es decir, ya dijo que él se va a ir, pero no sabemos qué se pueda definir en los próximos minutos, qué pueda definir incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si Samuel García no hace efectiva su licencia, pierde la posibilidad de ser candidato a la presidencia, pues la Constitución ordena separarse de su cargo seis meses antes, como aclaró hoy la presidenta de la Comisión de Quejas del INE, la consejera Claudia Zavala. Es un requisito constitucional que se le exige a quienes quieren ser registrados como candidatos o candidatos en la presidencia. O sea, que si Samuel quisiera conservar la precandidatura o la candidatura, tendría que separarse del cargo. Hay un requisito constitucional de separarse del cargo y ese se tiene que cumplir porque ese se revisa. Bueno, pues si Samuel García no renuncia o no hace efectiva su licencia a la gubernatura, pues pierde la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Hoy, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó que nadie exagere lo que pasa en Nuevo León, que no es un tema jurídico, que es un tema político y volvió a respaldar a Samuel García. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar. Es normal que se den estas diferencias. Primero que se busque el diálogo allá. Y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos. Cuando aparece en el escenario la candidatura de Samuel García, se enojan muchísimo. Yo veo que él tiene el derecho de participar, como cualquier ciudadano. ¿Cómo creen ustedes que yo no voy a defender a alguien que lo quieren descalificar o ganarle en la mesa si era lo que querían hacer conmigo cuando les afueron? Bueno, pues ahí está lo que ha sucedido hasta ahora.